Artistas con mayúscula blanca, hemos llegado mi compañero Víctor y yo con el coche y ya nos han saludado un montón de árboles, en total hay 40 por todo el pueblo, árboles decorados, pues así se han vestido con artesanía, se han vestido de lana. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Lo primero enhorabuena porque está toda la zaida orgullosa y contenta con estas vecinas. Gracias, muchas gracias. Este es un proyecto que salió del ayuntamiento, nos reunieron una tarde y entonces al aire libre por el tema este del COVID. Y entonces nos dijeron que si estábamos de acuerdo en participar y dijimos que sí, más o menos unas 20 personas, ya al poco tiempo ya nos daron las lanas y empezamos a tejer, a tejer, a ganchillo o a aguja. Nos daron libertad para hacer lo que quisiéramos, podían ser cuadros, fenefas, bueno, lo que quisiéramos. O sea, el objetivo, Esmeralda, era decorar las calles y que se viera alegría. Sí, un poco adornar, porque como estamos un poco así como, no sé, apagados y tristes, pues para que se viera un poco de alegría. Bueno, tenemos que recordar que hay 40 árboles, estamos viendo uno, pero yo voy otra vez para atrás. Chicas, todas para atrás, que es que me ha llamado la atención uno. Soy un poco simple, soy muy infantil. A ver, que levante la mano la creadora de este. ¿Está por aquí la artista? Teresa, ven por aquí. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Preséntanos tu obra de arte, a ver. Mi obra, pues nada, es un búho que, yo qué sé, que lo vi en YouTube, porque como ahora esto es muy fácil, si sabes hacer ganchillo, pues coges, te metes y allí te ponen todas las explicaciones y haces lo que quieres. Pero usted es una mujer nocturna, le gusta la noche, le gustan los búhos. ¿Por qué se ríe? ¿He dicho algo raro? No, solo me gusta hacer ganchillo y hacer cosas, hacer cosas, flores, búhos, lo que sea, tapetes, en fin, jerseys, todas esas cosas. Enhorabuena, vamos para adelante, porque aquí hay más, ¿verdad? Sí, sí, hay más. ¿Usted ha hecho alguno de por aquí? Pues sí, un poquito más adelante hay otro, y bueno, pues hice ese otro para reivindicar las enfermedades que estamos pasando ahora, del COVID y demás. Lo que hay que decir es que la gente que venga a verlos, que se ponga buen calzado, porque hay muchas calles, ¿verdad? Sí, hay muchas calles, pero es un pueblo muy llano, no hay cuestas ni nada, y pueden venir cualquier tipo de gente, aunque venga en silla de ruedas, que es un pueblo muy llano, y pueden transitar perfectamente. Lo importante es que vengan a disfrutarlos. A ver, María Jesús, porque tú también has dicho que tenías una historia, porque te has disfrutado mucho haciéndolo, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos pasado muy bien, hemos pasado el tiempo que teníamos y el que no teníamos, entretenidas, y nos gustó, de entrada nos gustó el proyecto, y ya pues empezamos a participar, y la verdad es que muy bien, hemos tenido varias reivindades. Bueno, tenemos que decir que lo habéis hecho en casa, durante el confinamiento, cada una por libre. Sí, es que cada una lo que nos salía, y así después pues hemos ido montando, y ya está, no hay mucho más que explicar, solo lo que se... María Jesús, ¿y qué os dicen los vecinos? ¿Están contentos o no? Pues hombre, en líneas generales sí, pero siempre está el típico que dice, se van a secar, se van a secar los árboles, y ahí estamos, y ahí estamos. Bueno, Esmeralda, lo que hay que decir es que estos árboles en verano no van a pasar frío. No, desde luego que no, pero bueno, ya igual lo quitamos en verano, en puro verano, o ya veremos a ver, porque como es fácil de quitar y poner, pues igual se quitan, según como veamos si le afecta al árbol o no le afecta, que igual no le afecta, pero bueno, esperaremos. ¿Qué ha sido lo más difícil después de montarlos o qué es lo más complicado? No, montarlos pues fue un poco así aleatorio, ¿no? Pues un trabajo de una, otro trabajo de otra, y luego montarlos pues tampoco teníamos una cosa fija, porque a lo mejor en algún árbol no nos quedaba muy bien, pues lo cogíamos y lo volvíamos a hacer otra vez. Pues nada, oye, como he dicho al principio que hay varias calles, chicas, ¿me acompañáis a la plaza? Que me habéis dicho que hay ahí una sorpresa también importante, ¿no? También hay ahí, pues nada, vamos a pasear. Vaya tarde me espera más maja, ¿eh? Qué bien acompañado, parece que tengo 20 madres. Venga, vamos. Pues seguiremos disfrutando de la tarde en la zaida.